Y eso va Guadalajara Guadalajara Acabó de una lejanía Aunque se oye que el favor No se escucha un ritmo de bollar Con una gracita Porque está cantando la ropa Una bolita caluncio Y está cantando la ropa Una bolita caluncio Y eso es el fiel Que chaval Con tu brujo preferido Junior Y está cantando la ropa Y después se despegando Con el brujo tropical Cozando, siempre gozando Mucho a la brilla del mar Sigo cantando la ropa Cantando sin descanso Sigo cantando la ropa Cantando sin descanso Cumbia, cumbia Cumbia de tierra Cumbia, cumbia Cumbia de amor Cumbia, cumbia Cumbia de tierra Cumbia, cumbia Cumbia de tierra Cumbia de tierra Cumbia de tierra Cumbia, cumbia Cumbia de tierra Cumbia de tierra Música Y un saludo para el final para acá Música 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 Música